El municipio de Nueva Granada, en Usulután, es uno de los 114 que forman parte del corredor seco del país. ¿Vamos a ir a ver la parcela? Sí, vamos. Ahí viven Numan Rivera y los esposos Valdés, quienes se dedican a la agricultura desde su infancia, y afirman que hace algunos años comenzaron a cambiar sus prácticas agrícolas para adaptarse a los efectos del cambio climático. Nosotros siempre estamos pendientes de nuestro suelo para cuidarlo, y de esa manera sembrar cositas que ayudan a la familia. Más que todo lo que es natural, porque tratándose de evitar lo que son todos los pesticidas, como dice usted, lo que viene para zancudos, para mosquitos, si se pudiera evitar con cosas naturales, es mejor. Recientemente, el gobierno de El Salvador, junto a la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, y otras entidades han anunciado que se prevé la implementación de Proyecto Escalamiento de la Resiliencia Climática en los Agroecosistemas del Corredor Seco de El Salvador, Reclima, que pretende seguir transformando prácticas agrícolas de adaptación al cambio climático. El proyecto será financiado por el Fondo Verde, el gobierno de El Salvador, FAO, y por el Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES. Más de 50 mil agricultores van a estar formándose con este proyecto que el Fondo Verde del Clima nos ha aprobado, 127 millones de dólares que van a estar aquí en El Salvador, y que van a significar un enorme impacto. Reservorios de agua, cosechas de agua, transformaciones de la agricultura, cambios en la forma en que se otorgan los paquetes agrícolas. Estas prácticas han sido aceptadas ampliamente por las comunidades con las cuales se ha trabajado, tanto en el occidente como en el oriente del país. Y también durante el proceso de consulta se dio el interés y decidido que han tenido las comunidades y las organizaciones a nivel local de ser parte de una iniciativa de esta naturaleza. El proyecto trabajará con un tercio de la población más vulnerable al cambio climático en el corredor seco del país, un área que es afectada por sequías severas, inundaciones y tormentas tropicales. Entre las prácticas agrícolas se planea continuar construyendo reservorios, diversificar los cultivos, brindar asistencias técnicas por medio de escuelas de campo. De acuerdo al ministro de Agricultura, Orestes Ortés, se necesita hacer un cambio cultural en los agricultores. Cambiando no solo las cuestiones del ecosistema, sino que cambiando los hábitos de producción, los métodos no buenos para el suelo y para la tierra de nuestros agricultores familiares. Este es otro de los aspectos centrales, el cambio cultural en el manejo del suelo y en el manejo de semillas y los ciclos de producción con nuestros agricultores familiares. Reclima beneficiará a 225 mil personas. Además, se han involucrado 20 mil personas de comunidades indígenas y 50 mil agricultores familiares. Este es el reservorio de agua que la familia Valdés utiliza para cultivar tilapias, pero también en la época seca el agua es utilizada para regar los cultivos. Aquí el único problema que hemos tenido es la carencia de agua. Yo estoy muy feliz, estoy contento porque me dieron ese reservorio y con esa agua que tengo almacenada estamos pensando en regar las plantas que tenemos y seguir sembrando. Sacamos los chiles, yo los saco a vender y no me tardo ni media hora para venir con el guacal. Ya vacío con 10, 15 dólares en mi bolsa. Ya tengo para el día, porque hay tiempos que no se gana. Más que todo es lo más importante que la cuidemos, pero de veras, de veras, vemos quienes tratamos de arruinarla, no de cuidarla. En el área de Corredor Seco de El Salvador, 2.2 millones de personas viven en una situación de pobreza y vulnerabilidad climática y el 54% de ellas depende de la producción de cereales básicos como principal medio de subsistencia. De ahí, la importancia de mejorar las prácticas agrícolas para el beneficio de las futuras generaciones. Carla Torres, TCS Noticias.